ha pasado a una de nosotros en la familia tiene corona yo no yo estoy bien todavía estoy bien pero igual el resto de la familia tiene que hacerse un corona test a ver si estamos positivos o negativos y pues creo que sin más hablar vamos a comenzar bueno ahora vamos a hacer el de Emilia ahora tienen dos de nosotros corona Emilia tiene corona o sea y hace poco ya estuvo parada parada al lado de mí y ahora de repente tiene corona y está encerrada en su cuarto y y y y y y hola han pasado dos días y les voy a contar todo lo que está pasando aquí pues bueno les tengo que decir que ya no me siento tan bien en los últimos días tuve dolor de garganta un poco de tos entonces no me siento muy bien entonces yo dudo síntomas de corona tengo corona o sea no sé pero ayer yo me hice un corona test y me salió negativo por lo tanto estoy dudando y no sé si es corona bueno de repente en unos días me hago otro test de corona a ver qué tal no sé puede mucho cambiar 24 horas pero les cuento cuando emilia recibió corona todo se complicó un poco porque no podemos decir si emilia enciérate en tu cuarto y problema resuelto porque porque emilia yo nos compartimos un cuarto entonces es un poco complicado entonces yo he decidido hacer con emilia la cartera y simplemente que las dos nos quedemos en el cuarto pero ya ahí si tres de nosotros se quedan en cartera decidimos como familia hacer todos cartera así no hay problemas y así tenemos cuidado porque uno nunca sabe entonces mejor nos quedamos todos como familia en casa en cartera y listo y problema resuelto entonces bueno aquí estamos todos en cartera y ya estoy aburrida ya me aburrí hasta han pasado dos días tres días no sé de dos dos días y dos días han pasado pero yo ya no sé qué hacer o sea hace mucho tiempo cuando hice la última cartera o sea eso fue como hace un año o sea ya ya no estoy acostumbrada a estos líos entonces de verdad no sé qué hacer o sea ustedes cuando han hecho cartera que han hecho ahí cómo han sobrevivido cuéntenme ayúdenme porque de verdad no sé qué hacer y díganme ustedes ya han tenido corona y sí y si es que sí cómo se han sentido se ha sentido normal o como un poco de cierre o no han sentido nada o fue malísimo o sea cuéntenme porque o sea yo yo no sé si tengo corona me parece que tengo síntomas pero no no me lo puedo prometer y mi último test de corona salió negativo entonces no estoy nada segura así que necesito su ayuda a ver cómo fueron sus experiencias antes de decir siempre se positivo positivo positive mindset y todo y ahora la cosa es negativo negativo para que no tengas corona vamos a jugar un juego y la meta es no tener muchos monos o mejor ninguno no eso no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Bueno, y esto fue todo para este video. Espero que les haya gustado. A mí me ha gustado mucho llevarlos conmigo en este vlog donde ahora yo estoy en carantena. Y pues sí, suscríbanse a este canal para no perderse ningún video como este. Además es fácil y gratis. En este canal hay mucha diversión. Y apoyen a este video con un like y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!